¿Y la gira las va a canalizar como si fuera una obra de teatro, por ejemplo, como una charla? Sí, de hecho me apoyo, viene ahora una gira, que la primera fecha es ahora en junio en Iquique, que los dejo todos invitados porque va a estar buenísima, el inicio de gira, y vamos a hablar de un tema que es súper recurrente y que todos me preguntan. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde se van los que fallecen? Derribar ese mito de, no sé, mi hijo, mi papá, mi perrito, porque los animales también están en el mismo lugar, se fue al cielo, no lo voy a ver más. Eso es un mito. ¿Tú siempre has dicho que nos acompañan? Siempre, siempre. O sea, hay gente que dice, no, yo no quiero que me acompañe, y creo que se vaya. ¿Señora, dónde? Si ellos se quedan acá, andan acá, andan con nosotros. Hay una prueba que hicieron con los autos Tesla. El auto Tesla detecta fallecidos. Así que los invito, busquen los videos porque están buenísimos. A mí me llamó mucho la atención. Y claro, la sensibilidad de las cámaras del Tesla capta personas que no están. Entonces las ves en la pantalla, pero no las ves en vivo. Y aparte, la gira la voy a hacer con una muy amiga mía, Katy Rutia, que es psicóloga experta en duelo. Entonces yo explico el lado más místico, más energético, y ella explica cómo superar los duelos del lado psicológico. Y las dos están súper unidas. Sí. Y las dos están súper unidas. Súper unidas las dos conexiones. Así que ahí, para que vayan, va a estar bueno, terminamos en Puerto Montt. Parte de Niquique termina en Puerto Montt. ¿Y pasa por cuántas ciudades? Concepción, La Serena, Santiago. Sí, en el camino se nos van pidiendo. Claro que sí. Claro que sí. Y es precio para el que quiera ir, de verdad. Regalárselo a los papás. De repente un hijo que tenga a su mamá, que haya perdido un hijo. O una mamá que quiera vivir la experiencia. Vayan. No sean a arrepentir. Porque no es una charla fome. Es una charla súper interactiva.